El gato hidráulico es un pequeño dispositivo que puede elevar cargas muy pesadas con un pequeño esfuerzo de parte del operador. Se basa en el principio de la palanca. Si colocamos una palanca debajo de un objeto pesado, podemos elevarlo levantando el extremo libre de la palanca. La distancia de elevación del objeto en cuestión es de unos cuantos centímetros, pero la distancia del recorrido del extremo libre de la palanca es mucho mayor y en esa proporción se multiplica la fuerza. Si el recorrido del esfuerzo es 10 veces más largo que el del objeto que estamos levantando, con una fuerza de 10 kilogramos podremos levantar un objeto que pese 100 kilogramos, pero hay que aplicar el esfuerzo en un recorrido de 10 centímetros por cada centímetro de elevación del objeto. Un inconveniente es que la distancia de recorrido del extremo libre de la palanca tiene un límite, así que el objeto a levantar no puede ser elevado una distancia muy grande. La forma de subsanar este problema es usando un mecanismo que permita volver a bajar el extremo libre de la palanca sin que baje el objeto que estamos levantando. Si podemos hacer esto varias veces, podremos levantar el objeto una distancia considerable. El gato hidráulico es un dispositivo que nos permite hacer esto. En este diagrama podemos ver el interior de un gato hidráulico. Vemos que contiene dos pistones o émbolos, cada uno en su cilindro. También tiene un depósito de aceite hidráulico. Podría ser cualquier líquido, pero el aceite evita la corrosión y mejora la lubricación de su mecanismo. Comenzamos colocando el gato en el lugar apropiado para elevar la carga que queremos levantar. El pistón grande, marcado con la letra A, se encuentra totalmente en su posición más baja, estando prácticamente vacío el cilindro donde dicho pistón se mueve. Empezamos moviendo el pistón pequeño, marcado con la letra B, hacia arriba, con lo cual succiona aceite al interior de su pequeño cilindro a través de la válvula automática C. Una vez lleno este cilindro, comenzamos a hacer bajar el pistón B. Nótese que estamos utilizando una corta palanca, la cual aumentará varias veces el recorrido, aumentando así la fuerza. El líquido del cilindro pequeño fuerza la válvula automática C a cerrarse, a la vez que abre la válvula D, haciendo penetrar el aceite al cilindro del pistón A. La cantidad de aceite bombeado al cilindro del pistón A es muy pequeña, por lo cual impulsa el pistón A una distancia muy corta. Aquí el principio de la palanca, que mencionamos al principio, hace que se multiplique la fuerza aplicada al pistón grande. Ahora volvemos a mover hacia arriba el pistón pequeño, B, para volver a cargar su cilindro con otra pequeña cantidad de aceite. Como vimos anteriormente, la válvula automática C permite el paso del aceite del depósito hacia el cilindro pequeño. Volvemos a hacer bajar el pistón pequeño, con lo cual se cierra la válvula C, e inyectamos al cilindro grande otra pequeña cantidad de aceite a través de la válvula D. Repetimos esta operación cuantas veces sea necesario, hasta elevar el objeto a levantar, que puede ser un pesado automóvil, haciendo un esfuerzo pequeño repetidas veces, ganando con esto una diferencia de distancia entre el recorrido del pistón pequeño y el recorrido del pistón grande. Cuando deseamos volver a bajar el objeto que levantamos, abrimos la válvula de mariposa E, para permitir que el aceite regrese al depósito y el pistón grande pueda bajar. En resumen, la primera multiplicación de la fuerza la realiza la palanca corta que mueve el pistón pequeño. La segunda multiplicación la realiza la suma de las distancias que recorre el pistón pequeño cada vez que baja. Esta es la forma en que el gato hidráulico multiplica la fuerza. Espero la explicación les sirva de algo. Muchas gracias por su atención y por favor, suscríbanse a mi canal.